El magistrado Francisco Rosales informó esta mañana que hay un proyecto de sentencia sobre los casos de confidencial y 100% noticias, medios de comunicación independientes confiscados por el gobierno. Según Rosales, el fallo será pronto, aunque no especificó fecha alguna. También el magistrado se refirió sobre las sanciones internacionales y mostró preocupación por el tema. Los organismos internacionales los tienen ahorita bloqueados. Entonces lo que nos interesa es que no haya bloqueo de ningún proyecto ni de ningún desembolso en los organismos internacionales. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.